¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy bien, muy alegra mucho chicos. En esta tarde vamos a trabajar el tema de los alimentos. Vamos a recortar la clase anterior. Conocimos los orígenes de los alimentos. Tenemos alimentos de origen animal, vegetal y mineral. El día de hoy conoceremos los alimentos de origen vegetal. Vamos a observar la pisada. Y la misa tiene muchas imágenes chicos. Vamos a lograr una por una. Tenemos la granadilla. La granadilla es dulce ¿verdad? Es muy deliciosa. ¿Qué será la granadilla? ¿Una fruta o una verdura? Una fruta. Muy bien. Luego tenemos el tomate. El tomate está dentro de las verduras. Cuando preparamos la ensalada, ¿qué le agregamos? El limón. El limón también es una verdura. Luego tenemos el brócoli. El brócoli es una verdura muy importante. Tiene muchas vitaminas para ustedes chicos. ¿Qué más tenemos? La mandarina. ¿Sí? ¡Oh! La mandarina es deliciosa. Es acidita. Es una fruta. Es cítrico. ¿Verdad? Luego tenemos las fresas que son dulces. Es una fruta también. El mango. El mango es una fruta. Es dulcecito. Lo podemos comer así picadito o también en jugos. ¿Qué más tenemos? El apio. El apio es una verdura. ¿Sí? Y es muy importante para tu crecimiento. También para tu estomadito. Te lo va a cuidar mucho. ¿Qué más tenemos chicos? Tenemos la papa. La papa también es un tipo de verdura. Lo podemos comer sancuchaditas o fritas como más te gustan a ti. A ver, ¿qué más tiene la misa? Las habas. Las habas son un tipo de verdura también. ¿Sí? Y el melocotón. El melocotón es una fruta. Por acá tenemos el camote. También es un tipo de verdura. Y las uvas, que es una fruta. Ahora vamos a pensar un poco. La misa ha mencionado frutas y verduras. ¿Qué quiere decir? Que los alimentos de origen vegetal pueden ser frutas y pueden ser verduras. Chicos, pero también tenemos las menestras. Las menestras también son de origen vegetal. Porque esas menestras crecen de unas plantitas, crecen en la tierra. Entonces, los alimentos de origen vegetal pueden ser frutas, verduras y las menestras. Interesante, chicos. Estamos conociendo la importancia de los alimentos y también su origen. De dónde proviene todo lo que nosotros comemos. ¿Les gustó la frase? Muy bien. Ahora les envío una información muy importante que espero que les guste. Chicos, hoy hablaremos del origen de los alimentos. Alimentos de origen vegetal. Los alimentos de origen vegetal son las verduras, las frutas, las menestras. Entre las verduras tenemos la papa, el hoyuco, la beterraga. También tenemos la zanahoria, el zepallo, el choclo, el apio y los limones. Ahora hablaremos de las frutas, como la manzana, el plátano, la mandarina, la naranja. También tenemos las fresas, el mango, el melocotón, la palta. Entre las menestras tenemos todo tipo de frijoles, también los garbanzos, la lentejita y la alberjita. Muy bien, chicos. Ahora sí conocemos frutas, verduras y menestras. Que son muy importantes para nuestra alimentación y crecer sanos y fuertes. Muy bien, chicos. ¿Les gustó la información? Muy bien. Ahora, papi, vamos a hacer la tarea. ¿Sí? Del libro de ciencia y tecnología. Vamos a buscar primero la página 81. Y vamos a observar. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay alimentos, ya dije, animal, ya dije, vegetal. Así que vamos a trabajar. En la siguiente página, papis, chicos, es la 45 también de ciencia y tecnología. Vamos a observar esta lonchera, ¿sí? Y vamos a ver qué debemos comer, que es aquello que nos va a ayudar para crecer sanos y fuertes. Entonces, chicos, vamos a trabajar con la ayuda de papá y de mamá. Y les mando muchos besitos. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos!